Nos encontramos aquí en la avenida Cajorobago hoy, en la mañana deportiva. Una oportunidad que nos da el alcalde de Girardot y la gobernadora Karina Carpio. Acompañados con el gran bailarín Edwin Bautista, un profesor de muchos años y que nos da salud, nos da alegría y nos mantiene todo el tiempo en forma.